golpearon con el arma. La nena intentó detener al delincuente. Terrible, ¿eh? Bueno, vamos a verlo, ¿no, Guille? Sí, totalmente. Mirá cómo bajan de una... No le importa nada, mirá. Armado. Mirá a la nenita pobrecita. La nena de cuánto, cuatro años. Sí, mirá que le pega con el bolsito, mirá. Le pega a la nena, se va. ¿Qué le puede afanar, no? Barrio de calle de tierra. Pero mirá la violencia cuando hablaba mamá. Pará, plena luz del día, un millón de personas. Mirá cómo se van corriendo los de atrás. Sí, sí. Que se dan cuenta. El auto seguramente es un auto robado. Totalmente. Robado para los efectos, para salir a robar y tratar de hacer la mayor cantidad de ficharías posible e irse impunemente. Porque, ¿sabés qué? No los detienen, nadie va en cana. Lamentablemente, y la mayoría de los hechos que suceden no van en cana. Y si van en cana no tenés dónde ponerlos. Las cárceles están abarrotadas, gente. El delito va increciendo. La agresividad va increciendo. Y mira, sí. Y estos delincuentes no tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Pero mirá otra cosa. Fíjate, es un ladrón solitario. Fíjate, lo deja, fíjate, mirá, lo deja el auto. O sea, se baja el manejo. No lo frena. Mirá que no lo frena y el auto se empieza a ir, mirá. Se le empieza el auto. El auto se le empieza a ir, el tipo termina. Después de la barbaridad que hace armado, pegándole a la mujer. El auto se le va, mirá, se le va. Se va corriendo. Casi le pega a la nena, ¿eh? Sí, 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 realmente. Si no se le va al auto, le pega a la nena. Por ahí le pega, por ahí la mata. Claro. Como a Morena, ¿se acuerdan? Le apataron de una trompada en la panza. Aparte le pega un culatazo, que se le puede escapar un tiro. Pero olvídate. Ahora, esa nena, el daño... ¿Cómo se recupera? Moral. Es psicológico. ¿Cómo la recuperás? Eso es lo más grave. Mirá lo que gritaba, soltala a mi mamá. Soltala a mi mamá. La madre, mirá. El miedo del julepe, por supuesto, deja tirado. ¿Qué le puede llevar? ¿Un celular? Fíjate. Mirá. ¿Qué le afana? Mirá, tiene una cartera. ¿Qué le saca? ¿Un celular? Llego el paso que le dio. La puede desnudar ahí. Se le cae la gorra al delincuente. Se le cae la gorra a la deja tirada. La deja tirada y el auto se le va. Claro. ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Esto es una barbaridad. Esto es con Urbano. Y vos, fíjate, calle de tierra. Mirá los que están allá atrás. Cuando ven el quilombo, me van a llevar corriendo. Tres, cuatro. Son como diez personas. Toda una familia. Y vos estás mirando la tele y decís, si esto pasa todos los días, mi barrio. Bueno, viste. Y esa criatura saltando de la desesperación, de la impotencia de no poder hacer nada por defender a su mamá. Es terrible. Esto no se soporta más. ¿Cómo vas a someter a la población a vivir así, viejo? No, igual también, Esteban, hay una inacción policial. Vimos recién a un chico que iba hoy a rendir un examen hoy sábado a las seis de la mañana. Lo mataron. Esta mujer con una... Con los patrulleros nuestros que tienen que estar recorriendo. Está en el Rosario. ¿Qué hace nuestro patrullero en la provincia de Buenos Aires, en el Rosario? Bueno, no jodamos. Vamos a seguir, por supuesto, con esta polémica, con toda la información en esta pantalla. Es así. Somos así toda la tarde. Y tenemos mucho más, ¿eh? Hasta las 19.30, dale. 19.34 hasta las 21.30. Placa roja.